Y ahora queremos hablar del segundo foro internacional de economía creativa y para eso estamos con Ricardo Román, director del colegio Alberto Blest Gana, que es una de las instituciones educativas más destacadas en el mundo y reconocida además por integrar creatividad, tecnología y habilidades prácticas. Estamos con Ricardo en esta oportunidad que nos va a brindar más información acerca de toda la metodología que han venido implementando a lo largo de todos estos años. Qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te está tratando Bolivia? Bien, bien, siempre me tratan, vengo seguido acá, siempre me invitan y es un país hermoso, la gente muy cariñosa, así que da gusto estar acá. Bueno, a ver, Ricardo, ¿qué hace que el colegio Alberto Blest Gana sea reconocido como uno de los mejores del mundo? Nosotros entendimos que los colegios tenían que cambiar porque hay nuevos problemas en la vida, está cambiando el trabajo, está cambiando la familia y sobre todo las tecnologías. Entonces empezamos a incorporar tecnología, ahora estamos incorporando inteligencia artificial en los procesos de los niños que la usen para aprender, no solamente para no hacer las tareas, sino que para aprender y estudiar robótica, biotecnología, pero también educación emocional intensamente con yoga, meditación, habilidades socioemocionales, porque también hay una crisis de salud mental y va a crecer y tenemos que ayudarlos para hoy día, pero sobre todo para su vida futura. Y eso lo hemos estado haciendo poco a poco, nos demoramos algunos años, pero ya hoy día es un proyecto consolidado que también tiene buenos resultados académicos. A ver, ¿cuáles serían entonces las claves para ofrecer educación de calidad e innovación? Primero que a los niños, a los alumnos, a los jóvenes, tenemos que enseñarles a innovar porque el mundo está muy dinámico, de hecho por eso nos invitaron a este foro acá en la Universidad Unifrance, Rolando López, vice-rector, Verónica Greta, la rectora, con lo cual ya tenemos una amistad, hemos venido varias veces para acá y aprendemos también nosotros, y lo que hay que hacer es que los niños aprendan a vivir en este flujo dinámico que es del cambio, el aprender a trabajar de otra manera distinta, creando, no solamente buscando una profesión, sino que su profesión va a cambiar muchas veces, y también pasar de los recursos naturales también a cosas más creativas, más innovadoras, y eso nos obliga también a estar en contacto con el mundo, o sea, dejar de ser también solamente pueblos, ciudades, países. Ya en América Latina tenemos que unirnos rápido, y por eso también estoy acá, que nos encanta. Y eso es un cambio bien grande de mentalidad, sobre todo que necesitamos con urgencia realizar, y nosotros por suerte lo hemos estado haciendo ya con bastantes logros en el colegio durante unos años. Qué bueno, qué bueno, de verdad. A ver, háblanos sobre tu participación también en este segundo foro internacional de economía creativa por fábrica. Es bien interesante porque es un foro de economía, pero viene un director de colegio, porque justamente la economía es la consecuencia de las habilidades de los pueblos, de las sociedades, y lo que tenemos que educar a la gente de una manera para la economía nueva. Entonces, la economía antes era principalmente de recursos naturales, de grandes empresas. Hoy en día la gente particularmente se puede, puede crear emprendimientos, puede innovar, y si colabora, si crea redes, si deja ver la frontera nacional y ve como el mundo. Y eso que nosotros queremos compartirlo hoy en día acá, como lo hemos estado haciendo. Nosotros somos un ejemplo de eso, somos un colegio que estamos vinculados a universidades en Estados Unidos, en Europa, acá mismo, y somos un colegio de más bien de un sector modesto de la ciudad, con niños muy modestos que tienen muchas necesidades. Entonces, le estamos trayendo el mundo al colegio y está dando resultados bastante interesantes. Y eso queremos compartir, y también otros colegios lo pueden hacer. Nos encanta compartir con otros colegios de otros países. Y la Unir France tiene un espíritu muy parecido en eso a nivel universitario, de abrirse al mundo, de llevar a los niños a mirar a los estudiantes de otra manera, aprender a trabajar de otro modo. Perfecto, perfecto, de verdad. Y ahora otra consulta más. ¿Cómo puede la creatividad transformar la educación? Es un desafío grande, porque todavía los colegios están formados como una especie de fábrica muy rígidas, en que hay proceso y se entrega conocimiento. Entonces, hay que un poco revelarse en los colegios y hacer que los profesores aprendan a ser mucho más libres, más flexibles, y a tener relaciones mucho más de horizontalidad, amistad y cariño con los estudiantes, a pesar que los estudiantes también están muy difíciles, los jóvenes están más rebeldes ahora. Pero a nosotros no nos ha resultado eso. La creatividad se basa mucho en eso, en mirar de otra manera el mundo, en mirarse de uno a si mismo de otra manera, lo que se llama el pensamiento crítico, en buscar el humor, la alegría, perder el miedo a equivocarse, experimentar. Y eso es algo que los colegios históricamente no han estado preparados, pero yo creo que se puede hacer. A nosotros nos está resultando y eso queremos compartir. Muy bien, de verdad. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya para ir cerrando esta entrevista, quisiera preguntarte, ¿qué ideas o ejemplos pueden inspirar a Bolivia desde tu experiencia de masa educativa? Yo creo que creer en los jóvenes, creer en los estudiantes, creer en las capacidades, promoverlas, promover que la gente pueda tomar desafíos, puede equivocarse, cometer errores, reconocerlo y aprender. Y eso puede ser una buena señal para, no solo para Bolivia, para nuestros países. América Latina, estamos enfrentados a muchos, muchos desafíos en el mundo. El mundo está cambiando y tenemos que cambiar nosotros con él. No solamente la tecnología, también el medio ambiente, la democracia, muchas cosas que hoy día nos están desafiando los países y necesitamos educar de otra manera, para otro mundo. Muy bien. De verdad, Ricardo, muchas felicidades. Es importante mencionar que justamente esta metodología ha sido implementada también por ti y hace aproximadamente 10 años en esta unidad educativa en Chile. Ha tenido muchísimo éxito y sin duda alguna yo creo que una de las estrategias más grandes que tenemos que tener hoy en día es el equilibrio, ¿no? Es el equilibrio de mente, cuerpo y alma. Y qué mejor hacerlo en las instituciones consolidadas como son las unidades educativas. Por favor, Ricardo, una invitación al Foro Internacional. ¿Qué día vas a estar vos? ¿Cómo la gente puede participar? Todos estos detalles. Esto está en la universidad misma, en Unifrance, acá en la ciudad. Van a ser mañana en la tarde, de las 6 de la tarde, para haber cinco conferencias distintas. Una es la mía, otra van a haber economistas, va a haber personas dedicadas al diseño y la moda, a la gastronomía. Va a ser muy interesante porque es mostrar la creatividad en acto, no mostrarla como una teoría. Sobre todo lo que vamos a hablar, vamos a hablar de cosas que estamos haciendo, de ejemplos concretos. Así que es interesante y también lo pueden buscar en las redes sociales de Unifrance que también lo van a transmitir en directo durante el evento. Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy y mañana, la Unifrance, el segundo foro internacional de economía creativa. Ya lo saben, la invitación ya está hecha. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros continuamos con más.